Fabricio Magistretti, Delegado Zona Este de la Dirección de Recursos Naturales Renovables. Bueno, Delegado, dio inicio la temporada de verano en lo que es los espejos de agua, específicamente en el Carrizal. ¿Qué nos puede comentar con respecto a este tema, al tema habilitaciones, el tema embarcaciones? Sí, el sábado próximo pasado se dio apertura a la temporada de verano del Dickenball, el Carrizal, por lo cual hay alguna serie de requisitos que han quedado por protocolo. Como es el caso de la capacidad de las embarcaciones sobre las personas que pueden ir a bordo. ¿Qué detalle más profundo nos puede comentar con respecto a estas habilitaciones, permisos, dónde deben tramitar dichos papeles para que se les dé lo que hay para la navegación? Con respecto a la capacidad de las personas, es algo que lo ha implementado el municipio de Rivadavia, ya que la margen este del embalse pertenece a su jurisdicción. Ellos han establecido el 50% de capacidad y con respecto a los papeles, se puede navegar con el año hasta el 31 de diciembre de 2019. Seguro de navegación y todos sus implementos de seguridad. Bien, ¿están recibiendo consultas? Sí, 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 permanentemente. Hay llamados telefónicos, vía mail. En todo ese aspecto se está recibiendo consultas. Bueno, ¿y se han incrementado las consultas a raíz de esto que tiene que ver con... A ver, mucha gente que habitualmente viajaba, fuera de la provincia, en vacaciones, ha optado por ese tema de pandemia y quedarse en la provincia. ¿Se han incrementado las consultas? ¿Ha notado esto? Sí, sí, es considerable, es considerable la cantidad de gente que está acudiendo al embalse. Lo estamos viendo con la emisión de licencia de conducir y la gran cantidad de embarcaciones que se están inscribiendo al momento. Porque mucha de la gente manifiesta, bien digo, manifiesta lo que vos me estás planteando. De no ir a vacacionar afuera, sino quedarse en su lugar de origen. Y obviamente esperan que esto se incremente, ¿no?, en estas fechas. Sí, lo estamos viendo semana a semana. Lo estamos viendo semana a semana. Con el correr de estos feriados largos, nos ha dado la pauta que va a ser un verano, digamos, como les decimos nosotros. Ha explotado Carrizal y lo estamos viendo después de estos feriados largos. ¿Están trabajando con algún... o con alguien que se encargue de lo que es seguridad en cuanto a controles dentro del dique, por fuera, también si se controlan los protocolos aplicados los protocolos sanitarios? Sí, con respecto a la seguridad, siempre a cargo de lo que es el embalse, en el lado interno, digamos, a cargo de División Náutica, de la Dirección de Recursos Naturales, con el apoyo de bomberos, también adentro de la Policía de Mendoza. Y por parte de afuera, digamos, está Preventores de Rivadavia, la Inspección General y la Policía de Mendoza. Es importantísimo esto, ¿no?, porque más allá de que debemos cuidarnos todos, debemos tener, o cada uno debe ser responsable, sus acciones, sobre todo en esta época de pandemia, también hace falta la autoridad presente. Sí, sí, siempre. Siempre porque los clubes les han asignado una capacidad para que ingrese gente, y lo cual se está haciendo respetar a la catabla. Cuando se hace la vuelta, digamos, por el lado del agua, y la vuelta por el lado de tierra, por parte de la dirección, se ve más o menos la cantidad de gente, y se les pide, por favor, que cierren la puerta para no ocasionar ningún tipo de problema con la sobrepoblación de gente. Bueno, para finalizar, aquellas personas que notan algún tipo de irregularidad, o quieren hacer algún tipo de denuncia, ¿dónde pueden hacerlo? En el caso de Carrizal, se pueden arrimar por la oficina de División Náutica, o si bien ahí, sobre donde termina el paredón, digamos, está el destacamento de policía de Rivadavia. En lo que corresponde a su delegación, ¿cómo están trabajando? Se está trabajando lunes, miércoles y viernes, por el tema de pandemia todavía, no estamos con todo el personal, lo cual me han manifestado el día de ayer, que en los próximos días ya se va a liberar el tema presencial de la gente, digamos.